Eugenio Derbez salió a decir que lo vetaron de Televisa, como ustedes ya sabrán, le echó la culpa al Tren Maya, le echó la culpa al presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo esta insinuación de que la orden de que lo vetaran de Televisa venía directamente desde arriba, por supuesto, refiriéndose al presidente de la república. Pero la situación es que el mismo patrón de Televisa, Emilio Azcárraga, le acaba de responder a Eugenio Derbez y lo deja como todo un mentiroso. Estuvo Eugenio Derbez aquí haciendo estas declaraciones porque va a estrenar algo así como una obra de teatro y pues quiere hacer estas declaraciones de política pues para promocionar todo esto, para que la gente pues pongan los reflectores encima de él y hacerse más promoción. No siempre lo hace, pero aquí la situación está interesante porque el mismo patrón, el mismo jefe, jefe de jefes de Televisa, este señor, este corruptazo, por cierto, Emilio Azcárraga, que no me cae bien, pues le contesta. Vamos a escuchar lo que decía Eugenio Derbez. Televisa, ¿cómo está? ¿Y tu relación con Televisa? ¿Cómo está? Digo, este... Pues no lo entiendo. Te lo pregunto porque me enteré de algo que me cuesta trabajo creer, ¿no? Y por eso te lo pregunto así de manera directa, ahorita que mencionas Televisa, ¿no? Y tu respuesta me ocupa, ¿no? Este... ¿Qué hay con Televisa? Pues no sé, yo según esto soy parte de Televisa Univisión, pero estoy vetado. ¿Estás vetado? En México, nada más. En Estados Unidos, ¿no? ¿Estás vetado en México? Sí, vengo de hacer promoción en Univisión y todo, pero en México, no me han dado la razón exacta, pero pues quiero suponer que es por lo del Tren Maya. Pero, espérame, ¿cómo sacas en conclusión que estás vetado de Televisa? ¿Cuál es la razón por la que...? Regreso a los Óscares, me entrevista todo mundo, tengo entrevistas pautadas, y de repente toda la gente de Televisa, de que desde abajo me conoce todo Televisa, todo mundo, y de repente me dicen, oye, hay un memo en donde tenemos prohibido entrevistarte a hablar de ti, ¿estás vetado? ¿Así de directo? Así, me lo dijeron, no, ningún productor, ninguna personalidad, me lo dijeron la gente de abajo, que me dijeron, hay un memo rondando, y me cancelan en ese momento dos entrevistas que tenía, a media hora de entrar al aire, me las cancelan. O sea, todo coincide. Y, digo, Eugenio... Y venía de los Óscares, o sea, ¿cuál era el problema? Ya no trabajo para Televisa México, trabajo para Univisión, para VIX, y de repente ya no puedes ir a los programas. ¿Y tú sacas por conclusión que tiene que ver este asunto del Tren Maya? Claro, porque estaba justamente, cuando estaba todo este problema de, no sé si viste que hubo mucha polémica con que salí yo en el video del Tren Maya, y nos iban a dar incluso audiencia en Palacio para hablar del tema, pero yo no podía ir porque estaba filmando una película, ahí es cuando de repente llega el memorándum de que no se puede hablar, Eugenio, a veces no le podemos dar espacio en... Eugenio, pero tú tienes línea directa ahí en Televisa, o sea, no podías levantar el teléfono y decir, oye, me están diciendo, ¿está pasando algo? ¿Pasa algo? ¿De qué se trata? Tomé ahí... Hice una llamada. No llamada, mandé un mensaje y me quisieron dorar la píldora y entonces dije, no, ya, mejor. Mejor, mejor, este, ya no, y bendito sea Dios, este, hay muchos medios donde puede uno promocionar las cosas, muchos lugares que puede uno visitar. Pero es que, bueno, me parece, me parece de verdad increíble. A mí también, pero nunca me había pasado ningún... A ver, pero de quien menos esperaba que te pasara, hubiese sido de Televisa. O sea, ahorita me están invitando en TV Azteca, sí, para hacerme uno, así, te invitamos en TV Azteca para hacerte un homenaje, por favor, dinos cuándo. Y en Televisa, que es donde hice toda mi carrera, este, estoy beta. No, no, no te lo puedo creer. Eso, eso es. No te lo puedo creer. Oye, ¡viva México! Qué intrigoso ese Eugenio Arbés. Acuérdense que el presidente lo invitó para esta audiencia allá en Palacio Nacional para hablar sobre el Tren Maya, sobre el Tramo 5, y Eugenio Arbés puso como pretexto de que andaba trabajando, estaba rodando unas escenas de una película allá en la playa, y se grabó en la playa respondiendo, ¿no? Ah, pero ahora sí, ahora sí tiene tiempo para todas las entrevistas en todos los medios de comunicación para andar lanzando estas intrigas y calumnias diciendo que lo vetaron de Televisa por culpa del presidente Andrés Manuel López Obrador y por culpa de estar en contra del Tren Maya. Bueno, podría también ser real, pero ya le contestó Azcárraga, lo deja como mentiroso. Pero ya sabemos cómo se maneja Azcárraga, que es una persona que siempre se alinea al poder, sea quien sea. Lo vimos con Fox, lo vimos con Peña Nieto, lo vimos con Calderón, y ahorita con el presidente Andrés Manuel López Obrador, igual, están alineados, incluso se han ido a saludar y todo. Entonces, por eso muchos nos quedamos pensando, ¿será cierto? ¿Podría ser cierto? Porque pues así se manejan ese tipo de empresarios. Pero bueno, Azcárraga salió en el Twitter hace aproximadamente una hora, pues con un poco de humor respondiéndole a Eugenio Arbés, pero prácticamente diciéndole que es un mentiroso e intrigoso. Le dice Emilio Azcárraga, esta es su cuenta, por cierto, aquí está, 1.2 millones de seguidores, CEO y Chairman of the Board, Grupo Televisa, dice, ¿no? CEO. Neta, Eugenio Arbés, antes de decir que estás vetado, pregúntame, cabrón, o sea, con las mismas frases de Eugenio Arbés, de otra manera, voy a pensar que no eres un cuate normal, óigame no, óigame no, lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa fue horrible, aquí tu entrevista. Y entonces ponen esta entrevista donde aparece Eugenio Arbés hablando de la película Coda y hablando sobre los Óscares, donde fue rotundamente ignorado por sus compañeros de la película, incluso por el productor. Incluso, ahí está, ¿no? Hay que recordar esto. Ahí está Eugenio Arbés atrás. Nadie lo pelaba, pobrecito, miren. Ahí, este, y eso no dice, ¿no? Bueno, quería poner las demás escenas, pero ya no aparece donde lo ignoran, pues porque no quisieron poner esas escenas ahí en la entrevista con Televisa, pero bueno, ya sabemos todo eso. Y después le responde otra vez y le dice, y nuestra cobertura de Selvame del Tren, y te mando todo, todo lo que me sobra. Y pone este video donde aparecen dándole cobertura, pues a esta situación donde salieron todos estos artistas nefastos, echando mentiras en contra del Tren Maya, ¿no? Y ahí sale Eugenio Arbés, ¿no? Y el tercer hilo, dice, el tercer tuit del hilo. Tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de la familia peluche. Ya córtale, mi chavo, miren nada más, salió el peine. Está enojado Eugenio Arbés porque no tiene los derechos de la familia peluche y le pone este, el superportero. Esto es increíble. Pero Eugenio Arbés está tan enojado que después salió en una entrevista, después de esta entrevista con Javier Poza, en Radio Fórmula, salió en El Reforma y salió a acusarnos a todos nosotros diciendo que somos bots, que todas las críticas que hay en redes sociales en contra de él, cada vez que hace comentarios mentirosos, calumniosos, cada vez que viene a México, que morena, que el gobierno activa los bots y empiezan a atacarlo por eso, ¿no? Chequen. Ahorita que tocas el tema de la red de Eugenio, tú eres un personaje que últimamente, precisamente al salir de México, lo que posteas no pasa inadvertido. No falta el hater, pero tampoco falta quien te da su apoyo. Me llama primero que nada la atención porque sí cada vez que vengo a México y hago cualquier comentario de verdad inocente, se crea una polémica y se politiza. Como tú dices, de repente hay mucha gente a favor, pero también mucho hater, que creo yo que viene de bots pagados porque en las actividades de mis redes, normalmente, y bendito sea Dios, no hay ningún ataque, no hay odio. La gente en general me tiene bastante cariño. Y es cuando hablo de política cuando me tiran. Me llama la atención porque no soy tampoco una persona que hable de política. Me gustaría, a veces me gustaría, pero ya me mido porque digo, vaya, si me han hecho pedazos por pedir mascarillas para un hospital, esto fue hace como un año, que pedí unos tapabocas para unos doctores que me contactaron y me dijeron, Eugenio, ¿nos podrías ayudar a difundir que necesitamos tapabocas en especie? Y me crucificaron en redes, mencionaron la mañana era dos días por pedir unos tapabocas. No es cierto, no nada más pidió unos tapabocas, sino que intrigó al gobierno diciendo que no había tapabocas y era todo un montaje. Y acuérdense, o sea, no tengo que repetir eso. Ustedes están muy bien informados, acordarán de eso, pero aquí lo importante es analizar todas las mentiras que dice. Comentarios inocentes, dice. ¿Qué hace comentarios inocentes? Son comentarios golpistas, que es otra cosa, intrigosos. Ahí lo vimos con Emilio Oscarraga, le está respondiendo prácticamente que es un mentiroso y que está enojado porque no tiene estos derechos de este programa La Familia Peluche. Y todavía se hace la víctima diciendo que la gente lo ataca y que no sé qué, pero que en sus redes sociales ahí no recibe ningún tipo de ataque. Ah, pues claro, pues es la gente que te sigue, es gente que no se informa bien, que está nada más checando cosas de entretenimiento y no le interesa para tanto la política. Porque es cierto, hay una gran parte de la población aquí en México, los que aún no se meten a la política a informarse, no que se metan directamente a la vida pública, sino me refiero a informarse de política como ustedes que están viendo este video, que saben todo esto que les estoy contando, pues gran parte de la población aún no está politizada, es la verdad. Sí se ha logrado un gran avance últimamente, gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, gracias a las mañaneras, gracias a la apertura de las redes sociales donde ya hay más libertad de expresión, porque pues antes en las redes sociales si hablabas mal abiertamente, por ejemplo de Peña Nieto de Calderón, pues te censuraban, ya saben a qué me refiero, te censuraban o te mandaban a Estados Unidos como le sucedió a la traidora de Carmen Aristegui, ¿no? Gutiérrez Vivo también sería otro periodista que lo mandaron para allá. Y en el mejor de los casos es lo que sucedía, te quitaban el programa y era lo mejor que te podía pasar, ¿no? Porque lo peor era que te quitaran la vida. Pues ahorita hay más apertura. Y Eugenio López, pues es lo que extraña, extraña estar en helicópteros del gobierno del Estado de México, extraña el contubernio que había antes entre políticos y artistas, todos estos privilegios que les daban de que no pagaran impuestos, se los perdonaban, lo crean o no, por ser artistas, por ser influyentes, les perdonaban los impuestos a estos señores. Extraña que le financien, porque acuérdense que a Eugenio López le financiaron con 10 millones de pesos, hay un recibo por ahí en internet, una de sus películas por parte del Fidecine y ahora que quitaron estos fideicomisos, pues Eugenio López también está muy enojado por eso, porque ya no recibe ese tipo de financiamiento. Y se va a hacer que 10 millones de pesos pues es poco, ¿no? Nada más que es el recibo que está ahí circulando por las redes sociales, seguramente recibió más financiamiento para sus películas por parte del Fidecine, pero todos esos privilegios es lo que extraña Eugenio Derbez. No es que le caiga mal a Andrés Manuel López Obrador o es que esté en contra de la transformación así, nada más porque sí, por ideología, no, está en contra de la transformación porque le quitaron sus privilegios y prácticamente cada persona de la oposición que está en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador está enojada con el presidente Andrés Manuel López Obrador por lo mismo, porque llegó el presidente a limpiar fuera privilegios, ¿no? De arriba para abajo y es lo mismo que estamos viendo en estos momentos con Eugenio Derbez, ¿no? Bien, mexicanos y mexicanas reales, nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau.